Vale, hola chicos ¿Todo bien? Como siempre me están pidiendo Trae tutorial, trae tutorial Que de hecho hoy he subido una foto ¿Fue hoy? Espera, no se me acuerdo. Si fue hoy, he subido una foto Puse, mire mi foto en Instagram Que de hecho le he subido la foto de Nawi De un amigo en la comunidad Y hubo un comentario de un chaval Que me dijo, yo no quiero ver tu foto, quiero ver Más tutorial, hijo de puta De ultimo video sobran todos tutorial, osea Una vez que subo una foto, perdonen menos Bueno, en fin Vamos a traer otro tutorial más Y uno que me han pedido como unas 3 o 4 personas, más o menos Y es como hacer 180 Hardcap Manual 180 Es muy divertido el truco Y es mucha combinación Te va a explotar la cabeza cuando lo veas Es una combinación entre un truco fácil Entre un truco fácil y un intermedio Fácil porque 180 Imagino que ya casi todos lo hacen Y los que no saben Si no que está viendo este video Y si no lo se va a hacer, te dejo una etiqueta acá Donde está el tutorial de como hacer 180 Cuando tengas ya el 180 Es simplemente una combinación entre un manual Que si no se va a hacer manual, te dejo otra etiqueta acá Es una combinación entre un 180 Y un manual Y poco más Es algo técnico, sí que es verdad Pero es muy entretenido Y está muy guay verlo Y además lo puedes combinar un millón de cosas Puede ser, no sé, 180 Halka Barthin Manual 180 Halka Manual 180 Barthin, etc. Hay un montón De hecho hay un truco que Alexis ha hecho en un spot Que está en el video ¿Tu edit? ¿Está? ¿En este ahí? El del triángulo, ¿no? Alexis ha hecho una combinación muy guapa En su video park Polo, polo Sí, sí Me deja continuar este muchacho Alexis en el video park, ¿de qué año fue? ¿2017? Sí, 2015 2016 Vale, Alexis en el video park suyo del 2015 o 2016 En un spot que son como dos bancos casi unidos Pero tienen un espacio separado Bueno, lo verán en el video Voy a dejar el link Así lo pueden ver Pero en fin Ha hecho como una especie de Oppo Fiebel 180 Halka Manual 180 Fiebel Al otro cajón Al otro cajón Seguro que no van a entender una mierda Pero bueno, les pongo el link para que lo puedan ver ¿Para que hay clip? No me da mucha presa Lejo el link en los comentarios fijados Para que lo miren Y vean que es un clipazo Porque es muy chungo Es muy técnico Bueno, en fin Ya saben lo que es El 180 Halka Manual 180 Es una combinación entre el 180 Y un manual Son todos giros básicamente Y balance Y poco más Vamos al tucho borreador Bueno, esta es la parte práctica De Halka Manuel Halka Manuel Manuela Manuela Ríanse un poco chicos Esto no es toda la Toda la vida la tiene que ser serio Bueno, a ver Pará chabón La puta que la parió Básicamente Es muy sencillo Yo creo que No es que haya muchos tips Sino que hay uno principal Que es el esencial Si no aprendes a hacer ese tip Es muy difícil que te salga Y es básicamente hacer un 180 Pero muy barrido ¿A qué me refiero? Ahí Barrido 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 que barran el suelo Barrido que barran el suelo Barrido que barran el suelo No, básicamente Tienen que hacer un 180 Más o menos esta clase Por simple hecho de la inercia Que van a coger luego Para clavarse en manual, ¿ok? Si no empiezan el 180 de esta manera Va a ser como ¿Cómo les explico? Va a tener que hacer como Demasiada fuerza al momento De volver bien las bielas Es decir Lo vuelvo a explicar en cada tutorial Como siempre Si eres izquierda Como yo Pide adelante Sabes que cuando haces un fakey Haces una pedalada Y otra Para salir, ¿ok? Al momento de hacer eso Va a estar como muy de espalda No va a estar tan ya para girar Y te va a costar un huevo Y te va a pasar lo típico de Hacer el 180 Estás como muy recto Y haces así Y haces como Y no hay manera de quedarte en mano En cambio cuando haces el 180 barrido Y Porque te barren, ¿no? Y te pasas bastante el 180 Así que le impulso Apenas un poquito De Tentón de tirón de mano A la bici Te va a quedar en mano Del tirón Y es súper fácil Realmente ¿Qué otra cosa les puedo recomendar? Una velocidad moderada Porque sea más lento O sea que le salga Pero Es más difícil Por lo tanto yo recomiendo ir Sí, ese hombre está un globo Por lo tanto yo recomiendo ir Una velocidad moderada Ni muy rápido Ni muy lento Ni muy lento Bueno El otro tip Obviamente fundamental Es hacer bien el movimiento de bielas Salvo que tengas free coaster Bueno Una vez que te clave en manual Es decir Cuando estás Sale el rollback Te clave en manual Algo que puede servir mucho Es hacer un 180 Como Los movimientos de Nohan Que es muy para arriba Ok Eso ayuda mucho Es como si Se está haciendo un manual Y que hace 180 ¿No? Que hace 180 muy para arriba Pues lo mismo Así mira 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 que lindo Mira que lindo Quizás un 180 Típico normal De hop Puede ser que caigáis Y se te vaya la vista La mierda Entonces así es como más control Otro tip Que te pueda dar O que pueda ser útil Vale Otro tip Yo creo que este sería el último Porque realmente no hay mucha complicación En este combo Al momento de hacer 180 Y hacer el rollback Y prepararte para hacer el hardcover Trata de no hacer un bunny muy exagerado O sea un bunny alto Y caer a manual Si no más bien es un pequeño hop Que tienes que hacer Para que la bici se enganche rápidamente ¿Ok? Es un movimiento muy rápido De hardcover manual Sin más Entonces Claro Si tú haces un bunny muy alto Para ser hardcover O estás haciendo hardcover Y quieres caer en manual Lo que te va a pasar Es similar a lo anterior Porque Va a estar en 180 Va a saltar Y va a ser como Y la bici se va a bajar En cambio Si tú haces 180 barrido Hace un pequeño hop Y te enganchas La bici automáticamente Te va a ir para manual Ya incluso Se te va a cerrar tanto el manual Que el 180 te va a hacer La tontería girar Hay casos Que incluso hay gente que Es muy gracioso eh Pero hay gente que no sabe hacer manual 180 Y sin embargo le sale Halka manual 180 Para que te des idea Del nivel de facilidad Que tiene el truco Y ya está Y por último Creo que uno Que un tip que puede servir Es saber hacer cap manual Que sería este truco Hay como un pequeño Y un 180 ¿Te puede ayudar? Si Y no Porque tampoco Que se relaciona el truco Pero tampoco Que lo va a marcar tan exagerado Incluso este truco Es más difícil Que un Halka manual 180 Y poco más Y no sé Algo más que añadir Por ejemplo Fullcap te puede llevar Es algo similar En cierta forma Si sabes hacer fullcap Que el mismo 180 Va a tomar impulso Y ya está Y ya está Eso es todo Espero que les haya gustado ¡Eso es todo! Fijo ¡Megos! Fijo ¡Megos! ¡Eso es todo! ¡Megos! ¡Megos! Bueno, este fue todo el video tutorial de cómo hacer el 180 Half-Camp Manual 180. Espero que se hayan divertido. Espero que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido. Que es lo que siempre deseamos con Alex y cada vez que hacemos un video tutorial, que aprendan. ¡Mentira! Así pueden hacer los trucos y combinarlo con cada ronda que hagan. Algo que estaría guay para que haga un poco de feedback entre nosotros y ustedes, es que cada vez que hagamos un tutorial, y bueno, probablemente que lo van a mirar, pero quiero creerlo. Cuando hayan logrado el truco, o sea, si hayan logrado hacer un 180 Fever, cualquier truco que hayamos hecho, ¿no? Bueno, diría que hayan un video en Instagram, que lo cuelguen, que se lo graben. Una vez que lo hayan caído, nos etiqueten. Estaría guay para ver... O al menos en la historia. O al menos en la historia de Instagram, sí. Para al menos ver ese feedback. Es decir, que realmente queremos creer que lo están viendo y que nuestro tutorial les sirve. No sé si me expliqué. En fin, eso es todo. Dejen... Para interactuar más, Alexi, exacto. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que se las dejo una, tanto en la descripción como aquí. Y nada, déjenle un pulgar arriba porque nos estamos trayendo un videazo. Alexi, mira, me estás tirando cera. Dejen pulgar arriba. Suscríbanse si son nuevos. Y si no quieren perder todo el contenido, dale a la campanita. Entonces, YouTube va a decir, Nico ha subido un video. No te lo pierdas porque te voy a eliminar la cuenta, gato. Si no, el dedo te va a hacer así. No, es cool. No, mentira. Eso es todo. Nos vemos en el próximo video. Putos. ¡Suscríbete al canal!